El golpe de Estado en Uruguay ya se percibía en el Parlamento de la República. Durante las horas previas al miércoles 27 de junio, el Poder Legislativo convocó a dos sesiones extraordinarias de la Cámara de Senadores. La primera se llevó a cabo el martes 26 a las 17.30 horas y la segunda, convocada para las 22.30, recién se concretó 25 minutos pasada la medianoche por falta de quórum. En esos días, Gustavo Sarabia, Rubén Benítez y Juan Árraga eran unos veintianieros funcionarios del Poder Legislativo. Árraga cumplía funciones en el área de liquidaciones de la Cámara de Representantes. Sarabia y Benítez se desempeñaban como conserjes en la sala de sesiones del Senado. Estaba el temor de que podía venir el golpe de Estado, pero se pensaba que podía ser otra sesión maratónica de las tantas. Pero llegó el momento y empezaron los rumores y empezaron a llegar las noticias de los movimientos en las unidades militares. Si bien el orden del día suponía varios temas, una denuncia de malos tratos, torturas físicas y psicológicas en una unidad militar de Paisandú, desencadenó un debate sobre la existencia de estas prácticas por partes desmilitares en el país. Estos hechos fueron denunciados y confirmados por varios legisladores en sala. Luego de algunas horas de debate, se votó la conformación de una comisión investigadora de siete miembros, que en un plazo de 30 días debía expedirse sobre las denuncias de torturas a detenidos por efectivos militares. Para ese entonces, la Cámara de Senadores, que estaba conformada por 14 colorados, 12 nacionalistas y 5 frenteamplistas, era representada en sala solo por 16 legisladores, que ingresaron luego de dos horas esperando quórum para sesionar. Benítez y Sarabia estuvieron presentes desde el inicio hasta que terminó la que sería la última sesión del Parlamento, horas antes de que el presidente Juan María Bordaberri disolviera las cámaras. Te digo que la tristeza que sentí esa noche es difícil describirla. Esas noches que no se olvidan nunca más en tu vida. Tenía claro que había un tiempo que se había terminado esa noche. Nunca creí que durara 12 años, pero fue una noche muy triste. Que se nos acababa un mundo que recién empezamos a caminar. De aquella histórica sesión, quedaron los recuerdos de los discursos de legisladores de todos los partidos. Recuerdo Eduardo Pasaguirre, recuerdo el de Amir Carvas Consellos, que había un orador, un senador, que venía desde el verano advirtiendo, inclusive había escrito un libro, Febrero Amargo, ¿no? El Hierro Gambardela, que era un gran orador, Carlos Julio Pereira. La imagen es el discurso de Wilson Ferreira, dirigido directamente a Juan María Bordaberri. Me perdonarán que yo, antes de retirarme de sala, arroje a los ojos de los autores, de los autores, de los autores. Se ha quedado desde la ventana, el nombre de su más radical e irreconociliable enemigo, que será, no tenga la más mínima duda, el vengador de la historia. Algunos legisladores abandonaron la sesión y partieron rumbo al exilio. El ambiente en sala era de despedida con Goja y se percibía la sensación de que era el fin de una época. Nos fuimos quedando pocos funcionarios. Por la tarea que cumplíamos acá en el Senado, nos teníamos que quedar. Pero ya era estar juntando nuestras cosas para irnos. No, no. Gracias por ver el video